Pedro de Macorís, donde el tribunal colegiado de esa ciudad ha condenado a 30 años a dos de los imputados que les fueron encontrados culpables de haber asesinado a una joven, a una adolescente de 16 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado flotando en un rompeola del malecón de San Pedro de Macorís. Los condenados son Moisés de los Santos, conocido como Nariz, y José Luis de la Rosa, alias Bebo. El hecho habría ocurrido el pasado 2014, 2014 y hoy, casi siete años después, es que se consigue la condena por la muerte de esta joven encontrada muerta de apenas 16 años de edad. Vamos a escuchar a la fiscal titular, al abogado también de la familia de la víctima, el licenciado Juan Reyes, quienes hablan a la República Dominicana y a San Pedro de Macorís. Veamos. La adolescente Caroline Bernay Nolasco Justo fue atracada por los señores Gabriel Moisés de los Santos, Alian Ari y Jorge Luis de la Rosa, alias Bebo. Después que ellos les trajeron su pertenencia, la arrojaron en el rompeola donde esta perdió la vida. Después de 32 audiencias, por fin logramos a que se conociera el fondo del presente proceso. Logrando una condena máxima de reclusión de 30 años en contra de las personas responsables de haber cometido ese crimen. ¿A qué cárcel? Sí, al CCR11 de San Pedro de Macoría. Tienen que verla cantar 60 años, no 30. Porque ni con 60 años pagan a sus abusadores. Andrés Mota Rambani. Porque una atrocidad como esa no se debe perdonar, ni se debe dejar pasar por percibido. Guau, qué pena. Como él dice y siempre hemos resaltado, no hay tiempo en la cárcel que pueda devolver la vida. Sin embargo, que por lo menos ellos estuvieran condenados, estos asesinos, ya condenados como asesinos, si estuvieran en la cárcel por lo menos 40, 50 años, que no tengan esperanza de volver viables a las calles. Pero son jóvenes que podrían volver y podrían cometer otro asesinato. Entonces, ojalá se realiza la modificación del código penal ya lo más pronto posible para ver si tenemos, según nos dicen los sometidos, ha sido a que haya una pena máxima de 60 años por acumulación de pena, pero por lo menos que tengamos una cantidad mayor. 30 años a cada uno de los asesinos de esta joven de apenas 16 años. No le bastó con asaltarla, sino que la asesinaron.